muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal hoy vamos a hacer los primeros pasos del tutorial de anacrusis el juego está en un early access parece que es un rollo beta lo han metido ha entrado en vigor hoy en el xbox game pass pero el propio xbox game pass cuando vamos a jugarlo nos pone aquí arriba versión preliminar del juego cuando supuestamente yo creo que salía o según tenía entendido salía completo vale pero no el juego está bastante verde ahora lo vais a ir viendo en el vídeo que he grabado y bueno espero que os guste yo realmente solo voy a jugar este vídeo que os he grabado no voy a jugar más por ahora hasta que vaya le iré siguiendo de cerca pero por ahora para mí faltan bastantes cosas al jueguecillo e incluso meterán un pase de batalla pero ahora mismo la verdad que para mí el juego le hacen falta muchas cosas y está muy muy verde espero que os guste el vídeo si no estáis suscritos os animaría que os suscribierais os recuerdo que tenéis el link en la descripción de un sorteillo totalmente gratis que va a ser uno al mes y lo dicho os os dejo con el vídeo nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós pero acaba de entrar recientemente en xbox game pass es un shooter de stray bombay vale que acaba de aparecer dala crucis es un tipo blue for four y es shooter básicamente pero en vez de zombies y tal pues contra alienígenas vamos a vamos a entrar un poquito en el juego vamos a ver los primeros pasos vamos a ver el tutorial y vamos a ver por supuesto y a analizar los posibles logros que traigan vale parece que hay que jugarlo en plan internet vamos a ver un poco la interfaz los diferentes episodios vale es como un early access pero lo han metido directamente en en el xbox game pass vale si son más a meter una temporada relativamente pronto o eso pone aquí vamos a ver los logros todos los logros todos los logros no tienen logros pero logros no tiene logros ahora mismo what the hell no tiene logros así que nada vamos a vamos a ver una partida vamos a ver unos primeros pasos y un tutorial y vamos a ver los juegos yo no pensaba realmente que el juego iba a salir bastante llamémoslo entre comillas pobre vamos a vamos a jugar un quit play vamos a ver una partida en sí vamos a ver qué tal se ve cómo se siente pero no esperaba yo realmente que fuera a salir sin logros y sin nada así que vamos a ver un primeros pasos y un tutorial entre comillas puro y duro vale parece que hay que jugar en internet si o si no nos meten con bots vamos a ver qué nos encontramos en el primer episodio y espero que sea realmente bueno a la hora de del gameplay como tal vamos a callarnos de anacrucis episodio 1 thing of life vale aquí podría haber de gine el arma que yo quiera rifle de plasma voy a elegir otro más esto que es esto que es blaster onda el que cojo tío no explica nada ni tutorial ni nada esto que es y al escáner cada uno podemos coger un un escaneador de vida lo que es no lo sé bro no lo sé vale ya la people se va uf vale stay together stay juntos vamos a ver healing curateno bro vale tiene buena ayuda el auto apuntado tiene ayuda de apuntado pero pero donde hay que ir no marca nada tío mmm uf está bastante esto que es auto turrets auto turrets vale una torreta dejadme pulsado el i mmm oh está bastante pobre no marca ni a dónde tenemos que ir no sé la verdad lo siento está bien visualmente está bien visualmente what the fuck pero juego visualmente y y se siente bastante bien pero tiene alguna tiene alguna bajadita de fps vale se ha salido ya hay uno que se ha salido ha entrado otro parece pero no nos marca no marca dónde hay que ir no lo sé no sé qué hay que hacer ni dónde hay que ir vale hay gestos no lo sé eso qué es flasher ah porque hay hippies aquí gordos no vale 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 he puesto una torreta que la he cogido antes ahí arriba aquí hay algo uff what the hell me bloqueo con mi propia torreta hay mucho mucha sensibilidad puedo quitar la torreta puedo o no puedo ok no sé dónde hay que ir voy a ir avanzando solo a ver si se descubre dónde hubiera que ir porque la verdad que no indica mucho el juego vale un esto de hill no dónde dónde cómo marco tío no sé cómo marco tío va no marco nada tío voy a utilizarlo yo vale voy a utilizarlo yo y voy a coger ese del suelo vale está atrapado vale 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 me están me están reventando aquí tiene bajaditas de fps eh importante eh tiene bajaditas de fps es al ir el beat ¿esto qué es tío? ¿esto qué es tío? ¿esto qué es tío? vale no lo necesito porque estoy bastante cargado esplosis por si vienen ahora pero dónde vamos tío es que no marcan absolutamente nada tío guau y si tiene bajada bajada de fps es importante tío pero ¿cuál es el objetivo? ¿qué hacemos aquí tío? es que no sabemos qué hay que hacer no marcan nada estamos yendo por aquí porque porque sí pero no no marcan absolutamente nada ¿estamos donde antes? ¿estamos donde antes? no lo sé tío what the fuck ¿qué haces psicópata? yo pensaba que esto iba a ser un tipo rainbows y extraction un poquito cutre pero la verdad que no necesito un poquito más del juego la verdad que no sé dónde tengo que ir tío te lo digo en serio estoy súper perdido me siento súper perdido tío bueno yo imagino que mis compañeros igual salvo que hayan jugado más veces tiene que ser ahí arriba ¿no? ¿qué es esto? una armatocha ¿y dónde vamos? eeeh ¿dónde vamos? la gente esperándome a mí pero que yo no sé dónde tenemos que ir loco ¿dónde vamos tío? no lo sé me siento súper perdido loco de verdad vale parece que por ahí vale parece que por ahí vale los hago los ponemos lentos o algo ni idea tío ni idea tío no hay parece que no hay ni tutorial tío ¿eh? una versión pelipinar bastante 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 flojilla creo yo ¿eh? que no ya veis no marca no marca ni ni para dónde coger no sé es que parece que no me carga tío no me carga vale eeeh ¿dónde vamos tío? para arriba luego tienes un aslao y te está pegando un vocabularés a crack vale, viene un bicho gordo hay que tirar algo esto que es un arma otro guau 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 hay muchísima gente aquí tío ¿qué es esto? un escudo vale voy a tirar ahí otra para mis compañeros pero vamos adelante tiene que ser aquí a la izquierda imagino por aquí ¿no? sí, aquí creo que es sí, esto tiene que ser el final esto tiene que ser el final esto tiene que ser el final creo oye ¿estoy solo? oye vale, yo imagino que tiene que ser aquí uff uff ¿sigue todavía? ¿el episodio 1? es lo mismo o es tiene pinta de que es otra cosa ¿no? sí ¿esta gente salen a ayudarme o qué? no, no salen, pasan del tema ya estos dos van a pasar el tema uy, ¿esto qué es? what the hell? va, va, va lo voy a ligar aquí y ya está uff hay un brillador de eso no los veo tío a ver si alguien tira what the hell? madre mía que locura tío tremenda locura vámonos pa'lante bueno, aquí hay mucha gente esto se va a abrir quítate tío ¿qué es esto loco? what the hell? what the fuck? what the fuck? ¿esto qué es? ¿qué locura es esto tío? ¿qué es esto? está muerto solo, se muere, eh? hay otro intento tío voy a intentar voy a intentarlo una vez más pero la verdad que el juego no me termina de de convencer, eh no sé, no, no no a ver si mis compañeros quieren salir aquí hay algo aquí hay algo voy a coger mi compañero, ¿no? prefiero una incendiaria ahora ahora tiene que aparecer el gordo de antes que es sería ideal que nuestros compañeros tiraran vienen por atrás también tío es que nuestro no sueltan nada tío vale vale, estoy muerto el bruto muerto aquí tiene que salir a la gente aquí no hay absolutamente nada vamos adelante todo esto fuera aquí dentro vamos a ver si hubiera una granadita rica incendiaria me gusta me gusta no tengo munición tío what the hell? no tengo munición ya tío venía del exorcista eh, 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 eh no me gusta que no pueda pegarme el ex tío este que está aquí tío castigado contra la pared que no tengo que no tengo no tengo aquí, ¿no? vale tío vale, perfecto esto que es láser rifle ráser vale vamos, parate uuuhhh what, no, 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 no no me revientan tío ayuda crack ¿Qué hay atrás? ¿Gente? Vale Vale, sí El láser limpia ahí bastante bien Pero yo también he hecho a arder, tío Vale, vamos a mirar aquí dentro ¿Qué hay algo? ¿Esto qué es? ¿Un corecironable o algo? Compiling Mother ¡Ah! Es como una mejora, tío Fire resistencia, autocarga Vale, vamos al crítico Vale Tengo ahí un tipo de granada Hay habilidades, entonces Perfecto ¿Dónde vamos, tío? Tiene que ser por aquí Y para arriba No Voy a mirar atrás No me rayes ¡No me rayes, loco! Vaya bajada Tocha de FPS que hay, tío Increíble ¿Qué es esto? ¡Ah! Otra manera de subir Vale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero por qué entran todos conmigo? Me piro, me piro de aquí Me piro con mis compañeros ¡Uh! Voy a coger esto Que puede venir bien Esto por aquí No, me piro de esta ¿Dónde vamos, tío? Eh, ¿hola? ¿Dónde vamos, loco? ¿Que es por donde yo he bajado? No ¿Por aquí, no? No sé dónde hay que ir, tío Es que la verdad que no entiendo Por qué no ¿Por qué no marcan Dónde hay que ir, tío? No hay una buena guía De dónde Hay que ir De dónde hay que desplazarse Eso es algo básico En este tipo de juegos, tío Que por lo menos Nos marquen el camino De alguna manera Alguna flechita que diga 100 metros para arriba O 100 metros para la derecha O algo así Voy a saltar A ver si verá algo Sí Vale, hay un enemigo Que se ha muerto ¿Dónde está? Ahí adelante No, para mí que se ha caído, tío No es lógico Tiene que haberse ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No, es un punto de guía ¿Dónde hay que ir? Vale No, ahora va a venir Como una pequeña oleada Ah, ya lo he visto, tío Hay que ir por aquí Vale No puedo subir Por aquí, ¿no? Sí ¿Qué es esto, loco? Yo, 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 yo ¿Qué es? Una gente ¿Lo que es esto? Tremenda locura Buah, buah, buah Esto está Uf, uf, uf Sobrecarga Sobrecarga de enemigos Sobrecarga de enemigos Locura de FPS Bloqueo por todos lados No sabe ¿Dónde te vienen los golpes? Vale Vale Hay un gorda ahí Que hay que eliminarlo pronto Si no me revienta, claro Estamos muertos Muerto Muerto no, muertísimo Aquí está uno Vale Uf, menos mal que hemos plantado la torreta, tío Vale Vámonos Necesito vida, tío Uf, la caída ahí, tío Ah, estoy muerto, tío Estoy literal muerto Vamos a tirar eso ahí A ver si yo le doy y explota Ayudarme, taraos Pero ¿por qué no me ayudan? ¿Qué hacen mis compañeros, loco? ¿Pero son bots o qué? Son bots, ¿no? No sé qué están haciendo mis compañeros, tío No entiendo nada, tío Va, hay mucha gente Vienen para acá Vienen por aquí, por la izquierda Vienen ya Mi compañero no sé qué están haciendo, tío Mi compañero está un poco dormido, ¿no? Pesito vida, tío Oh, dame esto, tío A ver si me cubro el 100% Sería No, el 100% no, pero me vale No sé por qué Esa gente se paran ahí, tío Tiene que haber algo Gordo ahora No sé, a ver si vienen esta gente Bueno, pues yo creo que vamos a dejarlo por aquí Si quieren entrar mis compañeros No, vienen gente Viene la última oleada Al final voy a morir, tío Claro que sí Obvio Dando el nota al tiempo que va, tío Esto estamos muertos Nos han cogido aquí En Bragas, tío No le puedo dar No podemos irnos, tío Que no te loco Ahí te quedas ¿Entras? Que nuestros compañeros O se han ido O no sé qué están haciendo, tío Vamos a intentar rescatarlos ¿Y ahora nos vamos o qué? Son bots, ¿no? Tienen que ser bots, ¿no? Vale, ahora sí Vale, con todo dentro, sí Bueno, gente Pues vamos a dejarlo por aquí No voy a seguir Es decir, no voy a seguir No sé qué tiempo dura el primer capítulo Llevo media hora Pero no hay tutorial Es una versión bastante pronta del juego No hay pase Vamos a salir Vamos a ver un poquito por encima Lo que queda Carren Quest No hay nada Es el día del lanzamiento Muchas gracias por jugar Anacrucis Vale No lo sé No lo sé Hemos jugado las tres fases, creo Porque aquí hemos estado tan bien No lo sé La verdad es que el juego ahora mismo Es poco intuitivo Poco, poco Intuitivo Así que bueno, gente Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Dadle a like Compartid y suscribíos Si no estáis suscritos Que es totalmente gratis Y ayuda muchísimo al canal Y nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!